Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué curioso. Mirando la página de Todo Colección me encuentro que hay personas que venden este tipo de juegos magnéticos de la marca Cairo. Están fabricados en España. Y digo, coño, si yo tengo uno de estos por casa. No he logrado, por más que he mirado por Internet, encontrar justamente este. Hay muchos, ajedrez de Cairo magnético, pero no he encontrado este. O sea, justamente este. No lo he encontrado. O sea, que no sé de qué año es. No sé. Hay algunos que se venden de los 80, de los 90. Por lo visto son juguetes que son ya coleccionables. Están fabricados en España, en Alicante. Y bueno, pues yo lo tengo y realmente casi lo pierdo. Porque estoy de mudanza y realmente no había reparado en él, no le había dado importancia. Ahora sí. Ahora sí. Curioso que aquí aparece un icono de lo que es el comecocos. Por lo que me da que pensar que a lo mejor es más antiguo de lo que creo, pero es que no lo sé. El caso es que creo que está nuevo. Yo recuerdo que los juegos magnéticos eran bastante cotizados en los 80. Porque, bueno, no sé si recordáis los viajes de coche. Si no tenías un juego magnético, pues con los vaivenes y los baches, pues era complicado jugar, por ejemplo, al parchís. Entonces se llevaba mucho el tema de los juegos magnéticos. Vamos a ver. Mira. Aquí está la bolsita con las fichas. Y aquí vienen, pues lo que son las instrucciones. Instrucciones del juego. Ajedrez. Es curioso porque mira que tiene que ser complicado aprender ajedrez simplemente leyendo instrucciones. Pero, bueno, no deja de ser interesante. Qué curioso. A mí me costó aprender a jugar al ajedrez. Más de lo que... Bueno, aparecen varios idiomas. O sea, que la instrucción en español es simplemente esto. Por eso no que vas a aprender a jugar al ajedrez simplemente leyendo esto. Pero, claro, evidentemente se aprende, pues, jugando. Yo espero que realmente sí esté completamente intacto y voy a colocar, pues, las fichas. Vamos a ver. Vamos a dar la vuelta al tablero. Ahí lo tenemos. Pues, pues, no, pues no casa muy bien, ¿eh? Queda ahí un baile bien. Pues, para ser un juguete que... De una calidad... Bueno, incluso para ser incluso un coleccionable, pues, no me parece a mí que sea... Pero, bueno, vamos a ver. Vamos a ver si están todas. La torre... El caballo... Vamos con el alfil... Vamos con el rey... Perdona, ahí está la reina. Este es el rey. Otro caballo... Otra torre... Espero que no falte ninguna pieza que... Ah, bueno, aquí. Aquí está el otro. Y ahora ya los peones. Con colocar las blancas ya veo si está todo... Todas las piezas. Que entonces lo que me demuestra es que el juego está nuevo. Porque yo no sé ni dónde lo he sacado, ni por qué lo tengo. Ni siquiera sabía que era un... 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 Un juego, un... Una marca, incluso coleccionable. Y sí. Ahí está. O sea que sí. Sí, sí, está completo. Pues bueno, pues lo que he estado viendo es incluso coleccionable. O sea que... Se vende en todo colección. Los hay mucho mejores. Los hay incluso que son de madera. Bueno, pues este debe ser de... Pues los básicos que sacaron en su día. Decirme de qué año creéis que es. Porque es que no he conseguido averiguarlo. Ahí está. Realmente yo desconocía, ¿eh? Lo que es Cairo y... Y sus juguetes magnéticos. He visto que en Amazon se venden nuevas versiones. O sea que... Estamos hablando de una empresa de... De calidad. Y bueno, pues nada más que quería mostraros. Y que... A ver si me podéis informar de qué... De qué año es. Y... Y... Si queréis que merece la pena guardarlo. Que bueno, evidentemente yo lo voy a guardar. Porque lo guardo todo. Y bueno, pues nada más. Pues eso. Que nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!